Reunión de seguridad a puerta cerrada en el Senado de la República por el caso Ayotzinapa. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, y el director del CISEN, Eugenio Imas Whisper, fueron a dar cuenta de las investigaciones sobre los asesinatos, desapariciones y la ola de violencia en Guerrero. Duró casi tres horas y fue ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión. Lo que se habló adentro del Salón de Protocolos de la Mesa Directiva, el más importante del Senado, quedó en secreto. Nada que comentar porque, como ustedes saben, por ley, lo que ahí se comenta está reservado. ¿Se evaluó que pudiera estar ya en un estado de ingobernabilidad? Está reservado el tema. Hubo avances que fueron referidos por el Procurador. Nacional de Seguridad Pública antes de la comparecencia. Hasta el momento llevamos 324 recorridos, hechos, y bueno, seguimos trabajando en eso. La instrucción del señor presidente de la República es que el objetivo prioritario es localizar a los muchachos. Dijo que el gobierno federal está ocupado en buscar a los normalistas. Se están siguiendo todas las líneas de investigación. No hemos desechado absolutamente ninguna de las hipótesis. Estamos haciendo recorridos, en algunos casos, con familiares, con estudiantes de la propia normal de Ayotzinapa. Estamos yendo por todas las opciones que hay. Confirmó que la seguridad está en manos del gobierno federal. En el municipio de Iguala, el servicio de seguridad pública lo está prestando Policía Federal, la División de Gendarmería, de acuerdo a un convenio con el cabildo. Ahorita tenemos un despliegue de casi 900 elementos de las distintas divisiones de Policía Federal, atendiendo a las instrucciones del secretario de Gobernación. ¿Pero podría incrementarse ese número? Si fuera necesario y nos los instruyen, buscaríamos de dónde moverlos. Reconoció que la situación se agudizó luego de que la PGR determinara que los 28 cuerpos que fueron encontrados en las fosas no son de los normalistas. Dijo que habrá que definir la antigüedad de los restos y en base a ello iniciar líneas de investigación. Lo que marca el protocolo es que hay que hacer tres pruebas para tener una definición puntual y en su momento la Procuraduría dará a conocer los resultados. Funcionarios federales podrían comparecer en los próximos días ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, advirtieron legisladores de la izquierda quienes demandan resultados inmediatos sobre el paradero de los 43 estudiantes. Mari Carmen Wister, Noticias TBC.